Sí, en principio, si bien se estaban esperando los resultados de las pericias psicológicas a los siete menores, estas pericias ya se realizaron, ya se concluyó con las entrevistas tanto a los padres como a los menores. Y en el día de ayer el Ministerio Público Fiscal, con el doctor Sanque a la cabeza, han solicitado escoger a refiar el sobreseguimiento de IT, en función de que la prueba colectada no es suficiente como para realizar una instrucción contra él. Así que han pedido directamente el sobreseguimiento. No hay prueba suficiente, no hay prueba directamente, porque de los informes psicológicos y de los testimonios de los menores, no surge ningún tipo de inducción ni nada que acredite de estos abusos sexuales que se denunciaron por los adultos o por los progenitores. Los niños no habían tenido ni nada en las pericias que tenían realizadas. Exactamente. No solamente en las pericias, sino que ya al inicio, una vez que ellos declararon en audiencias videograbadas, no aportaron ningún elemento que lleve, obviamente, a suponer que hubo un uso sexual. De todas maneras, se realizaron igual las pericias psicológicas, que eran muy importantes tanto a toda la defensa como para el Ministerio Público Fiscal, y esas pericias psicológicas han sido bastante contundentes, en cuanto a que no hay ningún tipo de indicio de abuso sexual, ni ningún tipo de indice tampoco que pueda llevar a suponer eso. los hechos denunciados, que los hechos denunciados se cometieron. Por lo tanto, el fiscal mismo, adoptando un criterio, obviamente, objetivo, ha solicitado el sobreseguimiento al señor José Garantías. Ya nos han puesto en conocimiento la defensa también de este pedido, a lo cual resta que fije en una audiencia en los próximos días. Dentro, digamos, tenemos tres días nosotros para objetar o no este sobreseguimiento. Por supuesto que no lo vamos a objetar, porque ha sido el pedido también, digamos, de la defensa. Sí, doctora, y en términos más coloquiales, por así decirlo, el sobreseguimiento, ¿qué significa para que la gente entiende, para que entendamos mejor? Que no hay delito. Que no hay delito. Exactamente. Que los hechos que se han denunciado no han podido ser acreditados con ninguna prueba. Bien. ¿Y cómo se encuentra hoy Cristian? No, bastante tranquilo. Él desde el principio sostuvo su inocencia y, bueno, ha podido, digamos, con el desarrollo de la investigación, se ha podido comprobar esto, que es lo que él sostuvo desde el inicio y lo que sostuvo también la defensa, por supuesto. Claro. ¿Y cómo se encuentra atravesando el proceso en libertad? Sí, pero está en libertad. Sí, estuvo detenido aproximadamente 20 días y luego decidió su libertad y el señor juez de garantía está concedido. Y que él está en esta... Obviamente van a cesar todas las medidas de coerción. Vamos a pedir que cesen todas las medidas de coerción también en la audiencia, que son las prohibiciones de acercamiento al establecimiento y todo eso que le habían establecido al inicio. ¿Él no puede trabajar? ¿No estuvo trabajando en estos colegios? No, no, no pudo trabajar en esos colegios. Bien, bien. Esa medida, por supuesto, va a cesar también. Bien. Doctora, ¿y ustedes cómo continúan en cuanto a la defensa? O sea, teniendo en cuenta, bueno, las declaraciones que hubo y la exposición pública de... Sí, nosotros entendemos que ha habido un daño muy grande. Y así bien vamos a esperar, obviamente, el resultado de este juez. Entendemos que a él lo han dañado mucho en su persona, su dignidad, su honor. Bueno, son atributos de una persona que se han visto totalmente violentados a través de los clases públicos. Incluso también en uno de los colegios formuló en su momento una denuncia por dos años a los padres que habían citado y habían aparentemente realizado destrozos en el colegio. Eso también entiendo que el colegio lo ha continuado. Y bueno, nosotros analizaremos también realizar más adelante algún tipo de presentación en función de que realmente ha sido muy grande el daño que se le ha hecho durante estos siete meses a alguien. Y lo ha afectado, no solamente...